El martes pasado, PSOE y SUMAR anunciaban su acuerdo para gobernar en coalición esta legislatura. Desde entonces, hemos tenido tiempo para leerlo y para que lleguen críticas. El texto, más que medidas nuevas en feminismos y otros derechos sociales, propone reforzar los existentes. Dotación presupuestaria para todo el proceso de atención a las víctimas de violencia machista, acceso efectivo al aborto, más financiación para dependencia y erradicar las terapias de conversión. Medidas loables, pero con problemas. Muchas se solapan o caen bajo competencia autonómica. ¿Reforzar ratio de especialistas de salud mental? ¿Reducir las listas de espera? La comunidad dirá. Otras tantas tienen una redacción vaga. Reforzar, impulsar, fomentar... Esto dificulta vigilar que se cumplan. Muchas críticas se centran en las ausencias. En el apartado de diversidad, solo una página de 48 se propone una ley de antirracismo. Así, en genérico. Sin mencionar las realidades migrantes, sin tenerlas en cuenta en otros apartados donde están presentes, como cuidados de agricultura, sin abrir el melón del antigitanismo en España, es el pacto del ni. Ni una palabra sobre trabajo sexual, ni sobre bienes de alquiler, ni sobre ampliar la ley trans, ni sobre regular alquileres. Sume y sigue. Ya veremos en qué queda.